y bueno pues una vez más he podido sacar información propia acerca del tema de mbappé acerca de cómo va de hecho me había encontrado una llamada en el móvil no he sido la verdad yo el que ha ido a buscarla pero ya estaba en sobreaviso de que si había algo me iba a enterar y efectivamente tenía una llamada en el móvil que he devuelto y efectivamente era para decirme que lo de mbappé estaría hecho el lunes el domingo juega el parís saint germain el domingo leo messi estará debutando con el parís saint germain para calmar los ánimos y satisfacer a la afición y el lunes se publicará todo lo que no me han podido concretar es ni en cuánto dinero ni si ya hay algo firmado al parecer están trabajando en ello tampoco me han dicho si se publica y se anuncia o se oficializa o se presenta o lo que sea no os puedo dar esos detalles por desgracia y por supuesto tampoco me los voy a inventar pero lo que me han dicho es el lunes tendremos más información y estará todo hecho el lunes imagino que en el sentido de que si no se presenta ya estará atado si no está atado estará cerca de estarlo e incluso en el mejor de los casos a lo mejor incluso se presenta y se publica en todos los periódicos que mbappé ha fichado por el real madrid daos cuenta de que el próximo lunes si no me equivoco es día 30 justo el último día de mercado que es más o menos la fecha que el rama de tenía prevista para que todo esto llegará a su fin el último día de mercado todos teníamos asumido que todavía iban a pasar cosas y en este sentido efectivamente parece que así va a ser y que el desenlace va a ser efectivamente para el día 30 31 pero ya digo a mí lo que me cuentan es que el lunes el lunes estará todo hecho bien oficializando bien publicando bien firmando lo que sea pero ya hecho así que bueno ya deseando que llegue el lunes y a ver qué pasa efectivamente al final se pospuso un poco más allá del fin de semana